Tu casa ordenando la autovista Lo que es lo que quiero es hacer es ser prisa Quise conocerla de aquel modo Quieres comprarme un poco todo Pocas de tesoro Llorando en eso a mí me va a ir Y siendo un paño en la vida que el vuelo Nunca apenas pesábamos el suelo Ya ves que me sorprendes cariña En la cama de la cama de la cama de la cama En la cama de la cama de la cama En otro tiempo me gustaba La cama de 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 la y en un mar de aquellos que se encuentran y en un mar de todos los años muertos al fin comprendí que nada había cambiado y en un mar de todos los años muertos al fin y en un mar de todos los años muertos al fin en un mar de todos los años muertos al fin